Baby dime si te acuerdas de todo lo que ha sido hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas, oh no Si te sentís sola, 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 sola Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron ni nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con, con Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron ni nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llamada Te he pegado al fondo, esperando tu llamada Te he pegado al fondo, esperando tu llamada Te he pegado al fondo, esperando tu llamada Te he pegado al fondo Te he pegado al fondo El estado de cada de siempre, lo mismo después del tiempo Yo sé muy bien lo que siento Y eso sabe lo que siento Y eso sabe lo que siento La tengo pegada en la mente Como los billetes que miento Como la voz inteligente Como los pies en el tren de tu flor Y que es lo que yo lo quería Yo no cambio, soy mentira Solo busco otra salida Fuera el hoyo de la envidia Hice un parto con María Le besé todos los días Bendito va toda la vida Y que es lo que yo lo quería Y que es lo que yo lo quería Si te sentís sola cuando se hace manugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Eso se resuelve solo con una llamada Y baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas De cuando chingamos hasta dentro del ascensor Solo nunca te dejé Aunque después parecés Mami yo te trabajé De la que ojo te bajé Las dos mis penas son 24 miles de Baby yo voy a ser tuyo Tendré que me maté Así que debes irte a un col Ponte cuatro y no te quites la concora Tú eres un trabajo al respecto del sol Así que vamos a hacerlo como antes Dime si te acuerdas Si te sentís sola, sola Y baby dime si te acuerdas Si te sentís sola, sola Si te sentís sola cuando se hace manugada Dime dime si te acuerdas Si te sentís sola Baby dime si te sentís sola Baby dime si te sentísова Y baby dime si te acuerdas Baby dime si te acuerdas Baby dime si te acuerdas Licitmete Gracias.